Hay muchas cosas que todavía no sabemos Dana es súper creída Actor que interpretó a Nino Barcha se pronunció sobre la tercera entrega de Pasión de Gavilanes y bailarina del Bar Alcalá habló de Dana García y otros actores El actor Jonathan Bedoya reveló recientemente que pese al éxito de Pasión de Gavilanes 2 Hay muchas cosas que hasta el momento no se saben pero dejó entreabierta la posibilidad de la tercera entrega Hay muchas cosas que todavía no sabemos porque yo sé claramente que todos quieren saber si hay tercera temporada pero no lo sabemos aún pero bueno no sabemos por ahora disfrutemos de la segunda temporada no sabemos qué puede pasar, no tenemos ni idea Por otro lado una de las bailarinas del Bar Alcalá se refirió de Dana García y de esta manera habló de ella No, este no, yo con Dana García me la, wow Dana fue poca de las veces que pude tratar con ella pero yo soy actriz, lo siento mucho yo soy muy alcazón quitado de las cosas porque a veces la gente pues pensaba ay no, es que de pronto uno que otro actor es creído entonces yo escuchaba por ahí que no, Dana es súper creída cero, chicos, cero creída esa mujer es divina, es espectacular tiene una alma muy bonita y como actriz se los digo no es que los actores o actrices allá sean creídos sino que también uno a veces carga con un mar de emociones del personaje pero no, más allá de eso Dana me encantó me pareció un ser humano divino Adicional a esto habló sobre el personaje interpretado por el actor Alejandro López como lo es Demetrio Jurado de Connie Hernández como Panchita y personajes como Muriel Caballero y Rosario Montes del personaje Demetrio por ejemplo yo cuando lo conocía a Demetrio uy no, cuando cruzamos universos porque no todos los universos se cruzan claro, no, no me lo presentó una amiga que también era actriz y estaban en el elenco que era la esposa del alcalde entonces charlamos un rato bajo un tinto caliente mientras esperábamos que se hiciera montaje de set y él me decía uy Tani, es que mi personaje es muy pesado es intensa una vez que Demetrio me decía lo sigue la muerte a todas partes y yo lo entiendo o sea, uno carga también con la emocionalidad del personaje tú sabes que estás actuando pero tu cuerpo no y dices, tenaz tú te vas a tu casa y tu cuerpo lloró rió, sintió amor, sintió odio y tu cuerpo se va con todo eso entonces a veces uno está así y se acerca alguien oye mira, no ay perdón no es mi intención pero no, necesito un momento para mí ¿sabes? Connie también es una mujer espectacular espectacular pero qué carácter tan increíblemente pronunciado qué lástima porque Panchita el personaje tenía coreografías de Can Can increíbles hicimos el montaje tocará subirlo a redes sociales el detrás de cámara qué desperdicio de Can Can tan espectacular ¿dónde está eso en la serie? yo decía no puede ser Connie tenía unas coreografías increíbles y lo hacía increíble además Camila Camila Rojas también una chica muy interesante ¿sabes? es bastante interesante además su personaje no solamente es interpretar a la hija de Rosario Montes también es como es como actriz en este universo de la pasión de Gavilanes ella era la iba a ser la secuencia de una Rosario Montes creo que ese era una presión muy grande y creo que lo hizo espléndidamente yo creo que lo hizo espléndidamente finalizando habló sobre la tercera temporada y de esta manera se refirió al tema pues nos encantaría ojalá se dé ojalá se dé porque la verdad que yo no sé a mí me gustó la historia yo vi pues yo sí soy o sea a mí me gusta sentarme a ver el trabajo de mis compañeros y mis colegas me senté a ver como hasta la mitad de la novela pues por razones de trabajo la veo cada vez que puedo y me parece que el trabajo el resultado fue interesante es una novela más con tintes más dramáticos con pinceladas un poco más de thriller sí definitivamente es más thriller es más como la cámara la fotografía me pareció increíble increíble muy bueno está bien porque sus tiempos también los tiempos evolucionan también los tiempos evolucionan y yo entiendo que si ustedes ven cambios ah es que Pasión de Gavilanes 2 es diferente a la 1 créanme que de todo se me tiene súper analizado Telemundo por más que usted sea el público pues saben que que al público de hoy en día le llega más esta forma este formato esta manera y es la propuesta y a ver si gusta y hasta ahora ha enganchado bien